Vamos a tener hoy un buen video donde vamos a ver la cantidad de ojivas nucleares que hay en el mundo en este momento ¿Ustedes se imaginan donde todas estas ojivas llegaran a estallar? Sería el fin de la humanidad Vamos a ver en este dibujo todos y cada uno de los integrantes o los señores que poseen ojivas nucleares ¿Listo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Escudumanía Yo soy Diego Fercho, vamos a hacer este dibujo en esta cartulina blanca Tengo un lápiz Vamos a comenzar aquí en el centro de la página Ahí, justo en el centro comenzamos con el continente de África Esto como punto de referencia para que el dibujo nos quede bien bien centradito Con buena distribución y que abarque todos los continentes A ver, este es el continente de África, miren Son líneas suaves que casi no se ven, pero bueno La idea es ir marcando allí en la parte superior luego el continente de Europa Vamos a la parte de arriba donde está la península escandinava Todo lo que es el norte de Europa Por aquí está el archipiélago de Gran Bretaña Y ahora sí, miren Vamos por acá en este lado, un poco más abajo Lo que sería Sudamérica Y conectamos allí con Centroamérica Y nos vamos hacia este lado, casi al borde Miren, a una altura más o menos aquí de España Viene la costa de Estados Unidos Por acá está la parte de Asia O lo que es Oceanía Donde tenemos la zona de Indochina Y nos vamos aquí hacia arriba Miren, la península de las Coreas Conectamos arriba con Kamchatka, lo que es Rusia Y por aquí abajo Marquemos lo que es Oceanía Todas las islas, Australia Y con eso terminamos la primera parte Que es en lápiz Muy bien, comenzamos con esto ¿Qué es? Este señor que ya tiene un arsenal nuclear Tiene unas ojivas Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Lo estamos ubicando ahí en el mapa de una vez Esto es ahí muy cerca de China Muy cerca de Japón Y tiene aquí su número en la parte de abajo Miren, son 20 Quiere decir que son 20 ojivas nucleares Que posee este señor Este país de aquí Y vamos a dibujar aquí algunas de esas ojivas En la parte de atrás de nuestro personaje allí Ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Este es Corea del Norte Bueno, vamos a ir aumentando un poco más A medida que vamos en este escalafón Mostrando todos los que tienen ojivas nucleares en el mundo Entonces, el que menos tiene es este señor Que es Corea del Norte Con 20 ojivas Bueno, ahí está su gorro militar Aplicándole un poquito de verde Vamos a aplicar amarillo por allí Pintamos los misiles que están en la parte de atrás Mostrando un poquito más o menos Lo que es el arsenal de este Corea del Norte Siguiente Vamos a irnos por aquí A la parte de Oriente Medio Y este es Israel Cube O el rectángulo El cubo De Israel Con su gorrito característico Este señor también tiene ojivas nucleares Vamos a ver aquí el número Miren 90 ojivas Bastante, ¿no? Es un arsenal nuclear que ya tiene este señor de Israel Vamos a dibujar algunas de estas ojivas allí en los misiles En la parte de atrás, miren Y ahora sí, apliquemos los colores de la bandera de Israel Ok, ahí ya tenemos dos señores que poseen ojivas nucleares Bueno, en una guerra nuclear Estos señores tienen sus propios armamentos Mejor dicho, a la hora que se alborote la cosa Se forma un despelote Y estos dos señores Tanto Corea del Norte como Israel Tienen su poderío Aquí viene otro, miren Aquí en la península de Bengala Este señor Aquí está su gorrito Muy característico Esta nación Que ahora es una superpotencia Porque está muy bien posicionado En términos de economía En términos de población Ya que tiene un poco más de la población de China Imagínense Aquí está este señor de la India Vamos a ver qué cifra es aquí Miren, 160 Qué cantidad tan impresionante 160 bombas ojivas nucleares Aquí vamos a dibujar algunas de ellas En la parte de atrás de nuestro personaje Vamos a ir aumentando esa cantidad de misiles Que estamos dibujando Para que vayan teniendo idea De la cantidad de arsenal Que tienen estos señores Ahí está la bandera de la India Vamos a pintar ahí el gorrito También aplicamos colores a los números Que están en la parte de abajo La cantidad de ojivas nucleares También apliquemos el color aquí A los misiles Que están en la parte de atrás Viene un siguiente Poseedor de ojivas nucleares ¿Quién será este? Vamos a ver ¿Quién me lo dice ahí rápidamente? Ahí tiene su gorrito Está ubicado también allí en esa zona Muy cerca de la India Entre la India e Israel Tiene 165 Miren ahí está el número 165 ojivas nucleares Bueno ya tenemos Cuatro señores con este tipo de armas De destrucción masiva ¿No? Armas que podrían destruir Todo el planeta Toda la humanidad prácticamente Este es Pakistán Muy bien Ahí aplicamos los colores de su bandera Bueno suscríbanse al canal No se olviden de suscribirse Allí al canal El botoncito en la parte de abajo Suscripción Suscríbete Activa la campanita Deja tu comentario aquí abajo Y también tu like Bueno ahí pintamos el número 165 Pintemos también los misiles Vamos a ir aumentando en cantidad ¿Lo ven? Vámonos ahora para la parte de Europa Miren aquí tenemos este señor Con su gorro Sombrero Muy característico Aquí está su lente En este ojo Y ya sabemos cual es ¿Verdad? Bueno Miren la cifra ¿Cuántas ojivas nucleares Tiene este señor? 225 ¡Wow! Vamos aumentando bastante ¿No? Es decir que este señor Puede detonar 225 bombas nucleares Ahí vamos a empezar A pintar su bandera Este es Gran Bretaña ¡Sí! Bueno la bandera utiliza Estas diagonales en rojos Mezclado allí con ese azul Pintamos allí El gorrito Bueno pintamos aquí Esta cinta en color rojo Vamos a pintar aquí Este amarillo El lentecito va en color azul Aquí van los números En la parte de abajo Ahí vemos como se nos va llenando El mapa del mundo Con todas estas Bombas nucleares ¿No? Bueno hablamos de ojivas Ojivas nucleares Y algunas de ellas Las estoy dibujando allí Miren ahora viene otro Más acá También es de Europa Tiene su gorrito aquí Característico Este país Miren ahí están los ojos Muy cerca de España Muy cerca de Italia Este señor tiene La nada de 290 ojivas nucleares Un poco más que Que Gran Bretaña ¿No? Ahí tenemos algunas de ellas Miren El arsenal que está En la parte de atrás De este personaje Ya sabemos cuál es ¿Verdad? Miren aplicamos allí Azul en la parte de allá Dejamos en medio blanco Y acá rojo Este es Francia Bueno Quiere decir esto que Tenemos dos países En Europa Muy muy armados Digamos Con estas ojivas nucleares ¿No? Bueno vamos a Seguir avanzando Pintemos allí Los misiles Que están ahí Decorando El dibujo Cada vez son más Vamos a ir aumentando Vamos a ver Quien más tiene Ojivas nucleares Ya ahí ya llevamos Una cantidad impresionante Pero faltan muchas más Miren aquí viene El turno para este señor Que está Muy cerca de Corea Muy cerca de la India Ya sabemos cuál es ¿Verdad? ¿Y cuántas tiene? Ahí está la cifra Miren ¿Quién me lo dice allí? 300 ¿Qué? 350 Ojivas nucleares Para este señor Con los ojitos así Miren cerraditos Dibujemos varios De estos misiles acá Para que ustedes tengan idea Miren Ya tenemos bastantes ¿No? Bastantes bombas Y vamos sumando allí A ver ¿Quién me dice cuántas bombas? Hasta este momento Vamos sumando ¿Cuántas ojivas en total? Y este es China ¿Cierto que sí? China Con 350 Ojivas nucleares Ya con eso Tenemos suficiente Para destruir el planeta Yo creo Bueno A este miembro Del canal Escudumanía Ahí está el botoncito De unirse Hay dos categorías De membresías Nivel platino Y nivel gol Elite Cualquiera de las dos Con unas ventajas Espectaculares Los invito Para que se hagan Miembros del canal Bueno Aquí está Esta superpotencia China Que es De los dos países Más poblados Del mundo Casi los Creo que Casi los 1500 millones De habitantes Me parece Si no me equivoco A lo mismo Que la India ¿No? Viene El turno Para este señor Acá En la parte Norte De América Bueno Aquí está Su gorrito Muy característico Creo que Ya todos Saben Cómo es Tiene Unas gafas Negras Este señor Con su marca Aquí de la gorra Que vemos Allí Tiene Esta cifra Miren 5000 Si Increíble 5400 28 Ojivas Ustedes Pueden creer Esa cantidad De bombas No No Es impresionante ¿No les parece? Si señores Esa es la cantidad De ojivas nucleares Que tiene Este señor Que ya sabemos Cómo se llama ¿Verdad? Es más Por aquí Se le volteó Una en el piso Miren Son tantas Que por aquí Esta también Se está volteando Para un lado Miren Ya no caben Ya no caben En este dibujo La cantidad De ojivas Es impresionante Ustedes se imaginan Qué pasa Si detonan Todas esas bombas Que tiene este señor Que es Los Estados Unidos Bueno Sería El fin Del fin Si o no Pintamos ahí Los colores De su bandera Vamos a pintar También Los números Los misiles Bueno Entonces Hasta ahorita Ya sabemos Quienes tienen Ojivas nucleares Si o no Ya tenemos Como idea Miren La cantidad De bombas Que podrían Estallar En una Guerra nuclear Que llegara A suceder En el planeta Decoremos Aquí un poquito Los misiles Que tenemos Ahí en la parte De atrás Son algunos No todos Bueno No se olviden De suscribirse Al canal Ahí en la parte De abajo Está el botoncito De suscribirse Activen La campanita Dejen su comentario Aquí abajo Si les gusta Este dibujo Denle like También Compártanlo Si es posible Eso le serviría Muchísimo Aquí al canal De escudumanía ¿No? Bueno Aquí nos falta Uno más Con 5.977 Ojivas Un poquito más Que los Estados Unidos ¿Y quién es este señor? Creo que ya Todos lo saben También tiene Su poderío Su arsenal nuclear Con esta cantidad De ojivas Es impresionante La cantidad ¿Ustedes pueden creer eso? Si una sola Bomba Puede destruir Una ciudad Como el tamaño De París O el tamaño De Londres Una sola Ahora imagínense Tener 5.000 Más que 5.000 Este señor Tiene casi 6.000 Bueno Ahí estamos dibujando Algunas de ellas Miren Aquí sobre el piso Todo el arsenal Que tiene este señor Y vamos a pintar Ahora sí Los colores De su bandera Esta es Rusia La Federación Rusa Decoramos ahí Sus misiles Señores y señores Esto En resumen Es Los señores En el planeta Los Contribol Las naciones Que tienen Ojivas Nucleares En este momento A la fecha de hoy Ya tenemos ahí Todos y cada uno Con su cantidad Ustedes pueden allí Mirar la cantidad Total Impresionante De ojivas Nucleares Bueno Con esto Vamos terminando Esta parte Vamos a ir a la última Parte Que es Lo siguiente Vamos a pintar El resto Del mapa Mundi Ya que lo estamos Dibujando aquí Sobre los continentes Bueno Por aquí voy a dibujar A Sudamérica Alcanzamos a ver Parte de África Un pedacito Por ahí De Asia Ahí está Todo lo que es Oceanía Vamos pintando Por allí Todas estas islas Y ahora sí Como siempre Ustedes saben Que a mí me gusta Ir rellenando Con un azul Lo que es La parte de la costa Entonces vamos Bordeando Todos los continentes Con este color Y aplicamos Un verde En la parte Donde están Los continentes La parte De tierra seca Bueno Ahí colocamos Los nombres De los océanos Creo que ya Con esto Finalizamos Este dibujo Por ahí He aplicado Algunas sombras Ustedes ven Utilizado un gris Y aplique sombras En los dibujos Y con eso Quedamos listos Muy bien Hemos terminado Este dibujo De las Ojivas nucleares Que actualmente Hay en el mundo Y quien las tiene Aquí tenemos Nueve señores Nueve países Nueve countrybolts Que hemos dibujado Con sus Cantidades Respectivas Ahí lo tenemos Miren Ya pintamos Todos los Las costas Los continentes Hemos colocado Todos los nombres Y hemos dibujado Parte de su arsenal Militar Ese arsenal Que tiene Cada uno De ellos Bueno Con esto Me despido No olviden Darle like Comentarios Y nos vemos Y nos vemos En el próximo